Música Representa a la comparsa Los Moroveros Viste la fantasía Paraíso Diseñador Francisco Díaz Música Vou morar no seu corpo moreno Que meio sereno tentou te molhar Já cansei de ser seduzido Pela distância do seu olhar Eu não sou santo Mas quero morar Eu não sou santo Mas quero morar Vem morar, vem morar Vem ver, eu vou morar Porque não vem, eu vou morar Você não me sai da mente Mas constantemente sonho com você Já procurei me dar gelo Troquei travesseiro Mas não pode ser Até parece moamba Caramba feitiço pra me derrubar Eu não sou santo Mas quero morar No seu altar Eu não sou santo Mas quero morar Só que o reino é seu bar Eu não sou santo Mas quero morar Eu não sou santo Mas quero morar Eu não sou santo Mas quero morar Vem morar, vem morar Vem morar, vem morar Vem morar, vem morar Porque não vem, eu vou morar Eu não sou santo Mas quero morar Vem morar, vem morar, vem morar Vem morar, vem morar Vem morar, vem Vem morar, vem Vem morar, vem Candidata número 16 señorita María Candelaria Brito Herrera se presenta en asociación con la comparsa Los Tamanacos Título de su fantasía, no digas que fue un sueño Diseñador Juan Pedro Marrero Traje inspirado en la purificación del espíritu de Marco Antonio luchando contra la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Candidata número 17 Señorita María Elizabeth Díaz Álvarez Representa a la comparsa Los Danzarines Canarios Viste la fantasía Carnaval en Río Diseñador Freddy Pereira ¡Suscríbete al canal! 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 ...y el título de su fantasía es... ...recuerdo de una santiguadora canaria. El diseño corresponde a Justo Gutiérrez. 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 Que la música te verá, que la noche viene a la batalla, todo el amor llevará. La luna se está sonando, ahorita la radio de la sed de Coyacán, con el sol, el amor llevará. La santa llena de semillas, con mis ojos blancas, que me estoy llenando, todo el amor llevará. Que la música te verá, que la noche viene a la batalla, todo el amor llevará. Candidata número 20, señorita Ana Margarita Vargas García. Representa a la Casa de Venezuela en Canarias. Luce la fantasía, tudinea, hechizo inmortal. Es un diseño de Miguel Ángel Castilla. La fantasía estáis. Este es el esfuerzo que llevan a cabo cada una de las aspirantes. Hay pequeños contratiempos que esperamos se vean absolutamente solventados. Con la misma sonrisa en la cara, sigue exhibiendo la señorita Ana Margarita Vargas García su fantasía, tudinea, hechizo inmortal. Queríamos decir anteriormente que esta fantasía está inspirada en una hechicera hindú. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Anya, niña. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Candidata número 21 es la señorita Luz María Morales Rodríguez. Representa los calzados Tortola Canarias en el Centro Comercial Tiffany's. El título de su fantasía es Estirlicia Sangre Mía. Tenemos que hacer llegar a ustedes la noticia de que en el traslado, parte del tocado, la parte alta, se ha deteriorado un poco. Pero, sin embargo, no ha querido ella dejar de lucir esa fantasía Estirlicia Sangre Mía del diseñador Manuel Morales. Esta fantasía es un homenaje al exotismo y a la belleza de dicha flor. Es muy fácil, soltar el impulso de vivir y sentir, explotar las ganas de la zoca San Martín. No te quedes, no te quedes, no te quedes, no te quedes sin bailar, no te quedes, no te quedes, una vuelta o paso atrás. Si tú quieres bailar, bien, oye, sopa, rumba buena pa' bailar, voz a mi salsa. Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila 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 Chica, chica, ven a gozarla Voy junto a mí para la fiesta Ven acá muchacha, baila, rumba Ritmo de esa matriz, hasta que me canse Ya comentó la lumba, buena llegó Socaiza por mirar la noche empezó Baila, baila, sí, sí Baila, baila, sí, sí ¿Por qué no me sigues? Lumba, lumba, baila mi lumba Lumba, lumba, baila mi lumba Recibimos ahora a la candidata número 22 Es la señorita de Yanira Inmaculada Nuez Núñez Representa la cadena Putic Matrimonio El título de su fantasía Elisa del Atlántico de Canarias Diseñador Gregorio Arteaga Arteaga Elisa del Atlántico de Canarias 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 El 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 Atlántico de Canarias cómo se trabaja deprisa, cómo se trabaja con nervios, cuál es la preocupación no sólo de la candidata, sino también del diseñador, del modisto, de quien coloca la última pieza de estos complicados trajes. Yo creo que podemos aprovechar perfectamente esta pausa para tributar el reconocimiento que se merecen tanto el esfuerzo de las aspirantes como las ideas y las confecciones de todo el equipo que llevan a cabo estas maravillas que admiramos. Y ahora sí, ya está preparada la siguiente candidata, todo a punto, para recibir en este escenario a la candidata número 23. Es la señorita Mariluz Cruz Bacallada. Representa al grupo asegurador Nacionales Netherlander. Título de su fantasía, Más Allá de Orión. Un diseño de Leo Martínez, confeccionado con discos láser. ¡Más Allá de Orión. Memory. No memory. ¡Revolution! ¡Gracias! 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 Problemas e inconvenientes de esa imaginación extraordinaria de la aparatosidad de los tocados. ¡Campo libre a la imaginación de los diseñadores! Lamentamos que la candidata número 23 no haya podido efectuar su desfile de presentación por el escenario, pero insistimos en que a veces surgen dificultades, hay que comprenderlas, y sabemos que ustedes tienen una altísima comprensión. ¡Gracias! 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 Miguel Ángel Castilla ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos los espectadores del telediario Tercera Edición, que acaban de conectar con nosotros! En esta noche mágica en la que Santa Cruz de Tenerife elige a su reina, una reina que tiene que ser elegida entre 27 candidatas, precisamente en este momento estamos viendo una fantasía que se llama vivir en los jardines del Edén, muy apropiada para estas islas del Atlántico. Hay que decir que un público de más de 5.000 personas sigue en esta gala, que nos remonta a la antigua Egipto, con un escenario diseñado por Chicho Ibáñez, cerrador y unos efectos de luces que incluyen rayos láser y dos impresionantes torres de luces. 200 millones de pesetas se han presupuestado para esta gran gala, y es que todo es poco para el gran carnaval de Santa Cruz de Tenerife, sobre todo para este año. Lástima que todos nosotros, todos los espectadores de España, no pudieran verlo íntegramente, porque es todo un espectáculo de luz, de sonido, de color y de ritmo. Más candidatas para la gala de la reina de elección de la reina. Realmente el jurado lo va a tener muy difícil con el ritmo de esta gala de Tenerife. Nos comunican que ya tenemos que terminar. Repetimos que es una auténtica lástima que toda España no pudiera ver esta gala en directo por todas estas dos horas, porque es un show total de música, de comparsas, del humor de las murgas, que son lo que en Cádiz se llaman las chirigotas. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta gala de elección, y la noche tan especial para el carnaval de Tenerife y de Canarias. Esplausos Buenas noches y muchas gracias por su Google Buenas noches y muchas gracias por la importancia de los meetings de La Roquiza Se sienten aài la cantaría que esa Garda ¡Vamos a cantar con Chica de Gabor P dominating! ¡Lo Vámonos al difuso en Christmas andré! ¡Lo Vámonos al difuso en México! ¡Lo Vámonos al difuso enのrestar a la cantar a la назв agricultural de Se Königillos y en Cristo! ¡Cيرة con su palæ15 a la cantad tears en México! ¡Suscríbete al canal! 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 Luce la fantasía titulada Bahía de Santa Cruz Es un diseño de Leo Martínez Es una fantasía inspirada en el siglo XVIII La noble e invicta Bahía de Santa Cruz Luce la fantasía titulada Bahía de Santa Cruz Luce la fantasía titulada Bahía de Santa Cruz Y después lo trasmayo a la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre De querer, de querer que me quiera San Cristóbal la tiene toita Que el enrarlo pegó por sus ciegas Somos costeros, aliándomela Largando al viento, la mantera Que ya lo tengo lidero, churroneras con su rojo, churroneras con su rojo. Somos coseros, ariando vela, cargando al viento, tal un balterá. Que ya lo tengo lidero, churroneras con su rojo, churroneras con su rojo. Con el número 28 desfila, como ya es habitual, fuera de concurso, la reina del hogar canario venezolano, señorita Jenny Cano Pizada. Viste la fantasía, Orquíbea Reina. Un diseño de Antonio Betancur Lorenzo. Es un traje alusivo a la exótica flor nacional venezolana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!